Me aparece Jeff. ¿Te aparece Jeff, ese ángel? Me aparece en un elevador así, el bien jovencito. Yo soy cugue, rompí la cuna, como dicen para él. Ah, porque tú eres mayor que él. Cuatro años mayor que mi esposo. Y me aparece así en ese elevador. ¿Y fue amor a primera vista? ¿Él te miró? ¿Quién dijo en la primera palabra? ¿Cómo fue eso? Pues, tú sabes, yo ya teniendo una hija divorciada, yo iba a broncearme porque tenía un trabajo donde tenía que estar muy bronceada, muy bonita, y él vivía en el penthouse, muy joven, yo era al tercer frío, en el penthouse, y bueno, me lo encontré en el elevador y yo con un tremendo bikini, porque en esa época yo no era tan conservadora, y yo, bueno, muy amable, muy colombiana, y él como que impresionaba porque un gringo que era una latina tan buena. No, él vio ese sabor tuyo latino, ese tumbao, y quedó loca. Y me invitó, yo le dije, oye, ¿y tú eres soltero? Y me dijo, sí, yo le dije, yo también, yo gusto, y me invitó a comer la peor comida que me han dado en mi vida. Pero a partir de esa noche nos volvimos inseparables. ¿Y cuánto tiempo llevan de matrimonio hoy día? Llevamos 13 años casados. Y tú sabes que tu marido, aunque todos los que te siguen saben que él es el apoyo más grande en tu vida, ese gringo es el que, ese es tu mano derecha y izquierda, y tú sabes que una vez... Saludos a mi vida. Sí. Y increíble quien ha criado a tu niña de tu primer matrimonio. Sí. Y luego tuviste otra niña con él. Y dicen que el secreto, cuando le preguntan a las mujeres, ¿cuál es el secreto para una mujer poder tener un balance en su vida profesional y tener balance en el hogar? Porque tú sabes que es la pregunta de los 10 mil dólares o más. Sí, señores. Y tú sabes que una vez yo fui a una conferencia que Madeleine Allwright, que era la secretaria de Estado aquí en Estados Unidos, le hicieron esa pregunta, ¿cómo crear el balance entre el hogar y una vida profesional? Y tú sabes que ella dijo que era el secreto, que es lo mismo que digo yo, es esto, que el secreto es encontrarte a un buen hombre que te apoye en tus sueños. Y eso fue lo que hiciste tú. Pues mira, yo creo que yo no lo hice, lo hizo Dios. Y yo creo que él se dio cuenta de dónde venía yo. Y la verdad es que yo tengo que decir que mi esposo es mi todo. Él no solamente me rescató de las garras de una vida muy, muy, muy dura, porque cuando estás soltero, vives en Miami, estás en tus 20 años. No sé si te acuerdas de esta época aquí en Miami. Yo no vivía acá, yo llevo apenas 6 años. Estaba el alcohol, estaba la droga, estabas expuesto a muchas cosas. Y por trabajando tanto y tener que tener tanta resistencia, realmente llega este hombre maravilloso a mi vida, al que le debo todo, porque él me ha enseñado a mí. Yo ya era una mujer es verrasca y fuerte. Pero él me enseñó a mí que yo no tenía que trabajar para nadie.